Por primera vez podrás ver el nuevo parque de pelota de tus Marlins en persona. El 12 de noviembre se parte de este exclusivo evento para ver el nuevo parque y escoger tu asiento para la temporada 2012. Inscríbete hoy y se uno de los primeros en comprar un abono de 20 juegos, 4 planes para escoger, con juegos contra equipos como los Medias Rojas, Mets, Phillies y Cachorros, y la oportunidad de incluir entradas para el día de apertura inaugural. Inscríbete hoy mismo en marlinsbaseball.com diagonal tour. Gracias por ver el video.